Si tú estás dudando en venir aquí a la Riviera Maya por las noticias que han estado confundiendo a las personas de que ha estado llegando masivamente el sargazo a todas las playas de Quintana Roo, pues espero que con este video te aclares muchas dudas de cómo realmente está la Riviera Maya. Quintana Roo Quintana Roo Amigos, el día de hoy es 25 de abril y en esta ocasión quiero mostrarte las playas de Tulum. Esta playa está dentro del municipio de Tulum, se llama Bahía Príncipe. Ya en otra ocasión se las he mostrado. Vean nada más qué bonita está la playa el día de hoy. Son las 2 de la tarde, ahora mismo el sol está pegando fuertísimo. Vean, es un día perfecto. Está súper despejado. No hay ni una sola nube, pero quiero que vean el mar. O sea, está increíble. Vean. Está súper azul turquesa, está súper calmado. Se ve súper transparente. ¿Qué les parece? Ya en varias ocasiones les he traído a esta playa. Esta playa es gratis. Ustedes pueden ingresar sus alimentos, sus bebidas y está abierta siempre. Es público. Acá abajo les voy a dejar la ubicación para que lleguen a este lugar. No hay ningún costo para entrar. Solamente hay que saber llegar. Vean nada más la gente disfrutando de la playa. Como les digo, está haciendo demasiado calor. Estamos a 39 grados. Pero vean, no hay ni un solo rastro de sargazo. Ni siquiera se ve allá al fondo que vaya a llegar. Vean nada más. Es un paraíso esta playa. Este video lo hago por si estás en Tulum. Por si pasas por Tulum. Esta playa a día de hoy, 25 de abril, está así de bonita. Ese es el objetivo principal de estos videos. Por ejemplo, hace rato fui a la playa de Xcacel, que también está aquí en Tulum. Quería informarles cómo estaba Tulum el día de hoy y quería llevarlos a esa playa, que es una playa diferente. Pero en realidad no estaba tan bonito como aquí. La verdad sí había algo de sargazo en la arena y un poco de sargazo en el mar. Entonces vi otra opción y recordé este lugar, Bahía Príncipe. Y vean cómo me lo encontré. Entonces a día de hoy, si estás en Tulum, yo te recomiendo que llegues a esta playa. No busques más y llega a esta playa. Vean cómo está. El pasado parece que sabes queeches a todos. Yo te recomiendo que llegues a este punto que Zuha. No busques más así. Pero en realidad se puede denigrés a esta playa. Y no. A la vez Magざ Inc. Pero en realidad me lo entiendo. Que se siren a este punto. Y noоронamente está muy chgu yeux. Dep�� a no港. Solo una Disability de που asímica. ¿Qué les parece? La verdad que, como les digo, yo ya he venido muchas veces a esta playa y esta es de las ocasiones que más me ha gustado. Ahora sí que no hay nada de sargazo, en serio, no hay ni un rastro. Y el agua se ve más increíble que nunca. Se ve súper transparente y súper azul turqués, había nada más. Otra ventaja también de este lugar es que no hay mucha gente. Es una playa que, la verdad, casi nadie conoce. Es una playa que prácticamente siempre está así. Vean. Se los digo porque para ser domingo, los domingos las playas de aquí de Quintana Roo se llenan muchísimo. En Playa del Carmen, todas las playas ahorita están llenísimas. Entonces, esta playa es una muy buena opción si lo que buscas es algo un poco más privado, algo que no haya tanta gente. ¡Suscríbete! 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 Últimamente, en videos de YouTube, en publicaciones de Facebook, he visto que dicen que ha estado llegando masivamente sargazo a las playas de Quintana Roo y de la Riviera Maya. Y pues sí, en realidad, sí ha estado llegando mucho sargazo porque apenas está empezando, está empezando la temporada. Pero vean, como siempre les he dicho, no todas las playas tienen sargazo. Vean esta, por ejemplo. Hay otras playas que sí, me consta que sí hay mucho sargazo. Pero pues el chiste de este canal es buscar las playas que no tienen sargazo para que ustedes vengan. Yo siempre les voy a estar informando la situación real y actual de las playas. Y a día de hoy, 25 de abril, Bahía Príncipe, aquí en Tulum, así es como está. Vean, no hay ni un rastro de sargazo. Si tú estás dudando en venir aquí a la Riviera Maya por las noticias que han estado confundiendo las personas de que ha estado llegando masivamente el sargazo a todas las playas de Quintana Roo, pues espero que con este video te aclares muchas dudas de cómo realmente está la Riviera Maya. Porque realmente lo que hacen todos esos medios es confundir a la gente. O sea, solamente se enfocan en decir qué playas tienen sargazo. Y yo es al contrario, yo me enfoco en las playas que no tienen sargazo porque en realidad lo que le importa a la gente es ver las playas que no tienen sargazo. Y pues aquí está. Esta es una de ellas. Díganme, ¿qué les parece? La verdad, wow, está increíble. ¡Gracias! 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 Esta noche somos tú y yo Vale rumbo mami con esa burrito eña del pari Yo sé que tú estás puesto pa' mi Somos los animales en esta safari Se las recomiendo mucho para que vengan con niños. Aquellas personas que viajan aquí a la Riviera Maya con niños pequeños, la verdad, esta playa es perfecta porque como pueden ver ahorita estoy aquí dentro del mar y avancé un buen tramo después de de donde rompen las olas de donde está la arena y pues está bajito todo esto y por ejemplo ahorita no hay nada de olas ¿ya vieron? No hay nada de oleaje y vean sigo caminando para acá mira para que vean voy a seguir caminando caminando y el agua no me llega ni a la cintura vean está súper calmado para hacer snorkel para niños está súper bonito aquí desde allá hasta allá al fondo es de donde vengo es de donde ustedes pueden entrar a esta playa gratuitamente y de este lado está el rompeolas este miren esto es lo que causa que también no haya mucho oleaje acá de este lado de la playa vean acá está un arrecife todo esto es arrecife entonces todo eso ayuda a que las olas y el oleaje no llegue tan fuerte allá entonces todo eso se hace como una alberquita como lo pudieron ya ver vean y miren acá podemos notar lo que ya les comentaba hace rato vean la gente hasta donde está está hasta acá y la orilla está hasta acá eso y vean están pisando o sea todo ese tramo está súper bajito todo este tramo ustedes pueden pisar que vámonos aquí que estamos los dos vive la vida solo es una es lo que el corazón pide esta noche te vienes conmigo ¿por qué no lo olvides? sentaditas en la arena y tú bailando más sirena esta noche somos tú y yo la vida es una vívela como tú quieras deja que la vibra suda 5 de abril del 2021 esto es Tulum Bahía Príncipe díganme qué piensan no se dejen llevar por el amarillismo de muchas páginas en Facebook de canales de YouTube que solamente se enfocan en donde hay mucho sargazo si de verdad quieren saber información real y actual de qué playas no tienen sargazo suscríbanse a mi canal yo siempre estoy haciendo videos actuales de toda la Riviera Maya para que en tus vacaciones visites playas sin sargazo y así tus vacaciones sean súper chidas vean o sea vean este lugar es un paraíso y pensar que hay mucha gente diciendo que en la Riviera Maya están llegando masivamente oleadas de sargazo vean nada más yo la verdad no veo mucho sargazo que digamos está llegando sargazo sí pero pues realmente en las playas que está llegando sargazo son un 20% de las tantas playas que hay aquí en la Riviera Maya el 90% o 80% de las playas aquí están limpias están así de hermosas pero hay mucha gente que solo se enfoca en las playas que tienen sargazo en ese pequeño porcentaje de la Riviera Maya yo soy para ti y vámonos aquí y estamos los dos ¡Gracias! 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 Vean, y ya de ese lado, que es por donde entré, exactamente entré ahí y de ese lado está, la verdad, sí hay muchos sargazos, la verdad sí, sí hay muchos sargazo acumulado en el agua y en la arena, por lo que veo ya lo están juntando, pero, vean, de ese lado como cambia, ya se ve súper café por el sargazo y súper feo pero vean desde aquí todo esto todo esto guau la verdad se ve súper bonito y 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